El reto del tiempo En primer lugar es fundamental para el Partido Comunista de Venezuela y para el conjunto de las fuerzas revolucionarias Consecuentemente socialistas, marxistas a nivel nacional e internacional Resaltar este 22 de abril En el marco del 143 aniversario del nacimiento de Vladimir Ilyich Lenin En 1870 Una conmemoración que en nuestro ministerio Adelman En el mundo actual tiene por supuesto una connotación significativa Tomando en cuenta que con base en la doctrina marxista En la concepción, en el comunismo científico Quien logró desnudar y mostrar las características reales, fundamentales Para esa época, para principios del siglo XX El naciente imperialismo fue justamente Vladimir Ilyich Lenin Fundamentos que en el tiempo se han corroborado Y en el mundo actual, en este siglo XX Que tanto se promociona de altas tecnologías Y una cantidad de elementos Siguen siendo vigentes Y es importante, entendemos nosotros No solamente su reivindicación El resalte de su figura y su aporte Para el movimiento revolucionario internacional Para el movimiento antiterialista internacional Y en ese contexto por supuesto El llamado a que para muchas de las cosas Que están ocurriendo hoy en Venezuela y en el mundo Podamos ir a nutrirnos a las fuentes del leninismo A las fuentes de Lenin Para nutrirnos de ese conjunto de herramientas Y de fuerza y de lucha y de experiencia concreta revolucionaria De lo que significó el trabajo y el aporte No solamente del lenin sino del partido comunista Del partido de los bolcheviques ruso Que conquistó en 1917 el inicio del primer estado de obreros y campesinos Que conoció la historia Y que durante más de 70 años Le dio extraordinarios aportes a la humanidad Y que además nos da una lección que también tenemos que aprender En esta Venezuela que lleva 14 años De una fase cualitativamente nueva De su larguísimo proceso revolucionario Y es que las fuerzas de la derecha Las fuerzas imperialistas En ningún momento cesan de agresiones Eso lo demuestra la lamentable desaparición de la URSS Luego de 70 años Se demuestra hoy Con la Cuba socialista Después de 54 años de revolución Que siguen siendo agredidos Y por ende No nos resulta en modo alguno extraño Que el proceso y los esfuerzos Por la profundización del proceso revolucionario venezolano Sean tan agredidos nacional e internacionalmente Y por supuesto la proyección De que seguiremos Mientras tengamos el enemigo que es el imperialismo Seguiremos siendo víctimas De diferentes medidas y formas de ataque ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.